¿Qué pasa gente? Soy Miguel y bienvenidos a un vídeo un poco raro que nunca he hecho que va a ser en el cual ustedes en los comentarios de aquí abajo van a dejar sus preguntas en un vídeo el próximo vídeo que subo al canal si no me equivoco y si no es este será el siguiente tendrán que responder yo responderé su pregunta en el vídeo así que pues es una cosa en la cual ustedes dejan sus preguntas en un vídeo y yo se lo respondo Miguel estás tonto dejan las preguntas en ustedes dejan las preguntas en los comentarios y yo se las responderé en un vídeo bueno ya saben cómo va la cosa creo que ya se imagina un poco así que pues nada siento la calidad de la cámara pero supuestamente lo iba a hacer yo con esta cámara pero no me deja conectar a la pc no sé qué pasa que no me deja que funcione todo pero bueno no deja así que pues nada ya saben dejen los comentarios intentaré mejorar la calidad de los 2.0 y bueno dejen sus preguntas todo tipo de preguntas vale cualquier cosa de todo tipo vale si quieren que haga el vídeo denle like a sus preguntas y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao